¡Hola amigos! ¿Cómo están? Su amiga Yuri de Renacimiento 4T, como siempre, aquí saludándoles, mandándoles ahora sí que un beso, un abrazo, que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día, que todos sus propósitos los logren hacer, llevar a cabo, gracias, primeramente Dios. Miren, estoy aquí, como les habíamos comentado Boris y yo, nuestra finalidad es que vayamos viendo día con día en toda la ciudad, a lo largo y ancho de la ciudad, cómo se está trabajando, cómo se está restaurando la ciudad después de haber estado tantos años, tantas décadas destruida, porque esto amigos que nos vamos pasando día con día ya no se veía, tenía años que no se veía trabajar en generación de empleos, no se veía la bonita la ciudad y hoy nos estamos viendo ya que poco a poco el gobierno, junto con los alcaldes, de verdad, todo el equipo, esta nueva administración, se están encargando de levantar nuestra bella ciudad. Vamos, vamos a ver, a pasarles, este, miren amigos, este es aquí en periférico, canal de San Juan, en la alcaldía Estapalapa. Este todo es un, es un, este cabellón, de hecho ya la alcaldesa inauguró, Más allá adelante, parte de, parte de, que ya inauguró como, como camino seguro, mujeres seguras. Y está precioso, luego se los voy a pasar, ahorita porque ya me pasé y me dieron ganas de seguir. Es que es una cosa bella, de verdad, miren, vean, vean la belleza, cómo está quedando, de verdad. Y es así, en varias partes, partes de la ciudad, poco a poco les vamos a ir pasando la cápsula, Boris y yo, este, y echarle ganas, también nosotros, a cuidar todo esto que nos está dando el gobierno, nuestras alcaldías, de verdad, juntos, todo esto nos va a durar por muchos años, y fomentarles sobre todo a nuestros hijos, que tienen que cuidar todo esto, porque es para ellos. Acá hay más gente trabajando. Acá, sí, aquí está una señora, aquí hay más gente trabajando. ¿Pueden ver? Vamos a ver si las personitas, ellas, estos trabajadores, de verdad, este, y respetos para todos ellos y cada uno, este, por la labor que hacen. A ver si nos regalan unas palabritas, pero a ver. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, los saluda Yuri, de Renacimiento 4T, estamos produciendo en vivo Facebook, más tarde en YouTube se pasará el video. Este, amiga, ¿me podrías regalar unas palabras, pero antes que nada, nos podrías dar tu nombre, por favor? Yasmin Loreto. Ah, ok, Yasmin Loreto. ¿Cuál es tu función aquí, Yasmin? Yo soy la cabo de, pues, de este tramo, soy la encargada, la que dirige, pues, el mantenimiento y cuestión del camellón. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes laborando y haciendo esta función que está quedando, desde la verdad? Pues, como cabo, tengo un año, anteriormente era jardinero, y dentro de la empresa tres años. ¿Quiere decir que dentro de esta, de esta, de esta función, tienen posibilidad de ir ascendiendo? Sí. Ah, mira, eso yo no sabía. Sí, entramos, este, pues, empezamos como jardineros, podemos subir a jardineros especializados, y posteriormente a oficiales, y de ahí sería cabo. Ah, ok, ahora sí. ¿Por cuánto tiempo van a tener este trabajo, amiga? Pues, realmente, nosotros basamos al tiempo de contratación que maneja la empresa y la adopción de camellones que tenemos. Este es el de camellones, ya, o sea, el de camellones, sí. La verdad, son miles de camellones, yo creo que tienen trabajo para mucho y para mucho tiempo. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo te sientes de estar haciendo esta, de ser parte de la construcción de la Ciudad de México? Porque para mí, mi opinión personal, esto se está construyendo y levantando a México. Pues, es algo totalmente distinto, digo, los camellones que estaban sin vida se están dando con vida, y digo, realmente mucha gente lo aprecia, hay gente que no lo aprecia, pero, en cuestión, pues, es algo, parte de nuestro trabajo, pero también, pues, es más hacia con las familias, ¿no? Así es. Así es, es lo que ya les comentaba, aquellos amigos de redes sociales, que ustedes son el equipo de construir, y nosotros de salvaguardar, de guardarlo, de valorarlo, e irnos impulsando a nuestros hijos ese valor, ¿verdad? Porque es lo que se nos va a quedar a ellos. ¿Cómo ves, amiga? Pues, sí, es una parte fundamental, digo, la recuperación de camellones, es mucho. Así es. Es mucho, digo, y realmente nos da vida y nos da, pues, un espacio público donde nos podemos ejercitar, sentar, donde podemos correr, donde podemos traer a nuestros animales, a nuestros propios hijos, pues, para pasar un rato. Oye, amigo, una pregunta, este espacio que están ahorita, porque se ve padrísimo, está hermoso, parece alfombra, este, ¿también lo van a hacer como camino seguro? ¿También no sabes si también va a tener alumbrado? Realmente, pues, esa parte es por parte de la delegación, nosotros somos más, este, en adopción de camellón, y nada más damos puro mantenimiento. Sí, nada más. Lo único que, pues, sigo ahora sí que la alcaldía es la que decide realmente dónde se le daría. No, 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 no estoy disponible, nosotros sí lo tenemos. Ah, bueno. Pues, muchas gracias, Amelita. Este, ¿qué les puedes decir? Ya está en las redes sociales, ya se están conectando, ya se están viendo, Yasmín. ¿Qué mensaje les das a los amigos de redes sociales? Pues, los invito a que cuiden el camellón. Digo, al final de cuentas, a todo uno que trabaja dentro del camellón nos cuesta mantener esta área verde, y, pues, realmente es un sacrificio a veces estar aquí. Digo, sí, ya tenemos un sueldo, pero, realmente, pues, sí es de un desgaste, estar tía, sol, lluvia, todo, y mantenerlo verde el barato. A parte físico, ¿eh? Este, yo que sí he agarrado palas, que fue así que, aparte, sí, es muy, muy desgastante físicamente. Pues, yo sí te aprecio tu trabajo, al igual que a tus compañeros, y de antemano te doy muchas gracias por haberme tomado, así que, el micrófono, dame la oportunidad de conocerte, de que tú les mencionaras a los amigos de redes sociales tu labor, y cómo se está construyendo México, y poco a poco vamos a ir adelante. Pues, muchas gracias, Yasmín, y gusto. Muchísimas gracias, Yasmín. Yo te salgo, donde salgan los muchachos. Gracias, y donde salgan los muchachos, y donde salgan los muchachos, y donde salgan los muchachos. Miren, amigos, ahí están trabajando los impuestos, los impuestos que se llevaban anteriormente, los anteriores gobernantes, desde presidentes, diputados, alcaldes, todo el mundo, casi todo el mundo robaba. Y ahora me da mucho gusto que esos impuestos se vean aquí, trabajando, trabajando, trabajando. Estas áreas verdes, como dijo la señorita hace rato, que sea algo funcional, que sea algo bonito, porque antes la ciudad no era funcional. Ahora, gracias a Dios, de que este gobierno, que me enoja, que se está gastando el dinero de los conservadores en estas obras, y me siento por ellos, porque a nosotros sí nos beneficia, señor presidente, señores gobernadores de ahora, muchísimas gracias, la transformación se está viendo, la transformación ya está en camino, vamos paso a paso, pero lo vamos a lograr. Miren que mucho, pues, aquí están trabajando. Así como pueden ver, amigos, es la verdad, están trabajando, muchos no lo quieren ver, muchos no lo quieren ver, pero yo, yo, este, comparto contigo esa idea de que se surren, de que se enojan, porque no les va a quedar dinero ni para sus chicles, primeramente Dios, y gracias por mandarnos ese líder, ese dirigente, de verdad, que es lo mejor que México ha tenido, y que yo creo que tendrá, Juan, muchas felicidades también, aquí estamos en la alcaldía Iztapalapa, yo felicito de antemano a la licenciada Clara Brugada, de verdad, mis respetos, mi admiración por siempre, y nuestro apoyo siempre en la lucha y en la transformación. Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, saludos, señor presidente, saludos, Ángel Sánchez, saludos. Ángel Sánchez, próximo concejal, bueno, ya, ya de tomar el cargo, ya lo, ya es. El día primero hay que salir todos gustosos a poner un sí a la pregunta que es, ¿quieres que se puse a los expresidentes? Claro que sí, vamos a salir con gusto, los dejo. Efectivamente, amigos, si no, no se hagan bolas, nada más ustedes pongan un sí, y vamos con todo a seguir enterrando a estos neoliberales, a estos corruptos, a estos asesinos de verdad de gente, y de asesinos de verdad violadores de derechos humanos, y etcétera, etcétera, que poco a poco vamos a ir nombrando todo lo que traen estos, todo lo que la cola que traen, y el por qué queremos un juicio, un verdadero juicio para estos expresidentes. Qué bonito se ven, pero qué bonito se ven. Así es, Boris quiere que sigan admirando esto. Una ciudad digna que ya nos hacía falta. Bueno, pues ya, quedamos en esto y nos vemos a la próxima cápsula, amigos Yuri, Neri y Boris de Renacimiento 4T. Estamos con ustedes.